Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí con otro capítulo más de Mass Effect Y justamente lo habíamos dejado después de rescatar al equipo turiano, ¿no? Y nos habían dicho que si les ayudábamos a desactivar la bomba, ¿vale? Esto es una especie de misión secundaria, ya veis que la prioridad es llevar la cura de la genofagia aquí también a Tuchanga, que ya lo haremos Pero no será en este episodio, vamos a terminar esto y a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a... Perdón Vamos a ir a... a ver qué dice este... a ayudarle, básicamente Vale, esto ya nos lo había dicho Sí, gracias Estoy empezando a entender por qué líderes así a veces parecen solos Los escenarios peor de peor no son solo teorías De lo que podrás lidiar con cinco minutos de ahora Bueno, por eso ayuda a tener alias Sí, estás bien, por supuesto ¿Hay algo que puedo ayudarte con? ¿Qué vas a hacer después de la cura? Vente conmigo Bueno, al menos que no teje sus naves, ¿no? No importa si no paramos a los Reapers, pero entiendo sus dudas ¿La luna que me encontraste? Eso es lo que hicimos nuestro último golpe contra el Krogan durante las rebeliones O sea, ellos eran tan desesperados Eso es todo Ok, venga, vamos a hacer la misión A ver por dónde se salía... ¿Dónde estás? Bueno, si os acordáis este también quería que fuéramos a salvar a gente, pero ya lo haremos más adelante también O a lo mejor esa no la muestro, o yo que sé, ya veré Cuando esta guerra se termina, espero que encontremos cada rato que se despegó mientras fuéramos y obtenemos un pago Sí, eso es un gran rato Comandante Shepard Comandante, Cerberus está atacando a los civilios en Benning, hemos sido solicitados de ayudar a evacuar el planeta Comandante, el Admiral Anderson está disponible en la sala de guerra en la FIDCOM A saber lo que quiere el Anderson ahora, ¿no? Lo que estará pasando en la tierra A ver, localiza la bomba, investiga la presencia de Cerberus y cura la genofagia Esta es la misión principal, ¿vale? La vamos a dejar de momento Porque primero quiero quitar la bomba, porque no me gustan las mierdas de Cerberus No sé qué mierdas estará pasando, pero siempre están tocando los cojones, ¿no? Siempre son ellos con los que estamos combatiendo, ¿sabes? Cuando en realidad el enemigo es... Es... Venga, vamos a llevarnos al James este Es... Son los llegadores, ¿no? Pero bueno Bueno, esto está todo bien, ¿no? Venga, vamos A ver, un segundo Que este no tiene... Vamos a ponerle esta Un momento Ah, vale, tiene menos cadencia, pero tiene más daño Sí, sí, pero la cadencia es por... No, no, sí, sí, esta está mejor Vamos a ponerle... Eh, 3% de la estabilidad del arma, perfecto Y le vamos a poner... Más cargadores, no Eh, mira de precisión, venga, para que tenga más precisión el tío Después, un segundo Eh, vale, perfecto Este tiene escopetas, a ver qué hay por aquí Esta ahí, esta Vale, pues esta parece ser que es peor en casi todos los aspectos, ¿no? Pues vamos a dejarle esta Vamos a poner aquí algo, a ver qué tiene Aumenta la capacidad de munición, ¿no? Permite que las balas perforen, no Aumenta el daño, pues esta es la que va a venir de puta madre Y a ver qué es la 4 Aumenta la precisión de la escopeta Pues es que le ponemos estabilidad O precisión O munición Estabilidad no tenía Pues le voy a poner munición, que las escopetas siempre tienen poca Así puede pegar un par de pistoletazos buenos Venga A ver, nivel 3, vale De nivel 3, con este no lo vamos a guardar de momento Bueno, ya veis que esto va subiendo, pero sigue siendo... Soy más bueno que malo, ¿no? Por decirlo de alguna manera 5, 3, 4, venga, vamos a hacerle esto Poderes no, esta Y el James este tiene que tener la hostia, vaya Maestro en armas, mejora las capacidades ofensivas y defensivas Venga 40% de las bonificaciones de salud y los escudos Aumentan un 20% el daño de armas Vamos a ponerle esto, porque este tío te da hostias Reduce un 20% la recarga de escudos y aumenta el daño de poderes Venga, vamos a hacer el tanque Vale, no hay, necesita 5, venga, vámonos Solos Normandia Shuttle Este es Lieutenant Victys con la 9th platoon ¿Copi? Te escuchamos, 9th platoon Estamos atrapando la bomba hora, Commander Se volviendo a precio muy mal Esto es lo más cerca que nos vamos a llegar, Lieutenant Veamos para donde desarmar tu platoon ¡Copi, esto! Me dijiste de esta bomba de Cerberus No es Cerberus, Commander Es... ...Túrian ¿Qué querés decir Tarrian? ¿Nos han engañado o qué? La bomba era una seguridad contra otra guerra galáctica. Brutal, pero hace un cierto tipo de sentido. Ponen a Krogan muy duro si han intentado algo. Me da sentido. No podíamos confiar a Krogan para jugar bien. Pero ahora mismo nos centramos en desarmar esa bomba. Sí, pero Cerber se ha encontrado. Detonación significa guerra entre mis personas y Krogan. Ok, pues vamos a intentar que no explote. Evidentemente, ¿no? Estos edificios atrás. Cerber ha traído equipos para cubrirlo. El plato 9 va a cubrir a tu avión, comandante. Con toda esta actividad, Krogan tiene que saber que algo está ocurriendo. Entonces no podemos fallar, comandante. ¡Copio eso! Vale, allí está la bomba. ¡Ojo! ¡Se me ha quedado pillado! ¡Se me había quedado pillado, coño! ¡Joder, la que se está liando aquí, ¿no? ¡Estoy solo! ¿Dónde está Garrus? Y aquí está James. ¿Y dónde mierdas está el Garrus? ¿Garrus? ¿Dónde está Garrus? Bueno... ¡Ah, míralo! Aquí apareció. ¡Vamos! 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 ¡Joder, macho! ¡Qué mal sitio me he puesto! ¿No? ¡Venga! Generador de escudos. Eso le regenera los escudos y no nos conviene. A ver, vamos a pillar el francoteador que esos están muy lejos. ¡Headshot! La putada es que cuando fallas... ¡Hostia, una bomba! Claro, es que no pita, tío, como en los juegos estos de ahora. La putada es que si fallas, pues eso. Pero si no fallas de un tiro, pues pasa lo que pasa. Lo que pasa es que están muy cerca ahora. Necesito salir de este campo de bombas, porque es un coñazo. Aquí no hay nadie, ¿no? Venga. Hay que avanzar, hay que avanzar y ya. Puto Cerberus, tío, que asco me dan. ¡Hostia, que es Garrus! Vamos, vamos, que está allí solo. ¡Oh, ese se ha comido un montón de headshots! Venga, vamos, mira, el James está ahí dando hostia también. A ver... Ah, vale, digo, ¿qué tiene este azul? Se le estaba regenerando el escudo, coño. Ok, bueno, de momento está molando, ¿no? Por esto estoy grabando esta misión secundaria, porque la empezamos y tal. Y está de puta madre, entonces misiones secundarias así parecen misiones principales. ¡Oh! A ver... ¿Qué tipo de arma es esta? Incisor. ¡Dios! ¡Mirad el daño que tiene! ¡Ah, no, coño! No tiene nada de daño. Vale, vale. El otro daño marcado es el que tenemos nosotros. Pues nada, no. No, 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 no. Esto es un poco raro, eh, lo de... Trollea bastante, venga. Esto aquí, ahora. Joder, es un poco... Eh, vale. A ver si tenemos... No se puede poner más, vale. Ok, venga, vamos. Vamos a seguir con lo nuestro. Pues eso, que están de puta madre algunas misiones secundarias. A ver... Bayoneta para la escopeta, mola. Una pena que nosotros no llevamos bayoneta... Eh, escopeta, perdón. Ojo, eh, que oigo por aquí robots o algo. Hala, lo maté de un tiro en el pie. ¡Hostia! Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Se le regenera el escudo, que hijos de puta. Claro, como están ahí al lado... Pero cúbrete, Shepard. Parece que no se cubre, ahora. No, mientras le demos en la mano no lo podemos cargar. Ya vete que te ha servido el escudo, amigo. Vamos a romper esto primero. Vale, estamos pegándole a la mierda esta. Vale, perfecto. Muy buena cobertura, chaval. Ja, ja, ja. Vale, parece que hemos limpiado ya la zona. A ver que hay por aquí. Munición... Aquí no hay nada, ¿no? Ah, mira, pues sí que hay algo. Guanteletes. Pues nada, eh... Luego miraré. Lo haré fuera de cámaras, como siempre digo, ¿no? Pero luego miraré porque ya hemos pillado un par de armaduras en estas misiones que hemos ido haciendo y no he mirado todavía. Y bueno, de momento las que tenía y tal no me gustaban. Es que esta está muy guapa, tío. ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver, consola. 5.000 créditos. O no. El dinero no. Muy extremo, pero esos fueron momentos desesperados. Hicieron lo que tuvieron. Tal vez los Turianos tienen más en común con nosotros que pensé. No sé si eso es un complemento o no. A ver. Cerberus está poniendo una pelea pero la plato 9 está avanzando, comandante. Buenas montes, compañero. ¡P Ε! Vamos por aquí. Está ahí la bomba. A ver que... Vale, pues no tiene mucho radio, eh. Tampoco tengo que tener tanto cuidado. A la 1 menos Vale, vamos a ver si hay algo por aquí Que he visto, sí A ver, subfusil, bueno Sumidero de calor Joder, estoy destrapado Ahí, Shepard Shepard Venga Medihel Ah, no, experiencia Y Una mira para la pistola, vale ¿Y esto qué es? Esto no es nada No voy a dejaros que os regeneréis, famones Soy el comandante Shepard, ¿sabes? Que yo me he cargado aquí a la galaxia varias veces Venga, vamos ¿Qué es esto? Ah, vale Créditos y más créditos ¿Y esto qué es? Ah, vale, esto es para regenerarlo Bueno, ahora que estamos nosotros ¿Qué coño? Es que eso, no sé si lo habréis visto Creo que no lo habéis visto en ningún vídeo Pero yo haciendo misiones y tal Regenera a cualquier persona ¿Vale? Sea malo o sea bueno Bueno, malo Sea del bando que seas Y eso Ya no están los enemigos A nosotros nos hace bien Hostia, ¿que esto nos disparan a nosotros o qué? Ah, vale, que es una nave de Cerberus, claro Es que no me había fijado Es que no me había fijado Ahora estaba ahí pensando que serían los turianos Joder, chaval Esto es una bomba Madre mía Pequeña no es, eh No tendremos una segunda oportunidad Tenemos que mover, Shepard Comandante, estamos entrando en la bomba Ah, vale Aquí no hay nada, ¿no? No ¿Por qué no subes, coño? Módulo de concentración Vale, para más precisión y tal Estamos cerrando la horda Así que se van a descargar en un minuto No entiendo Que ya que iban a bajar Vale, aquí no hay nada ¡Uepa! Joder, pistola Aturdidor cuerpo a cuerpo Hay un montón de mejoras por todos lados Vamos allá Hostia Joder, lo se mata por la espalda Un poco cobarde Pero vamos, que me la trae floja, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Que no llega desde aquí esta pistola o qué? Pues eso se arregla rápido Yo no me pienso acercar a esa mierda ¿Qué pasa? ¿Que de aquí no puedo romperla o qué? ¿Está vacilándome? Vale, ¿de aquí? Ah, sí, sí, sí He quitado ya casi toda la vida Ala Mira A ver qué es esto Tecnología turiana Vale, crédito Básicamente Hay un montón de cosas que tienen nombres y tal Luego las coges y simplemente son créditos Hueca, hay aquí otra Ah, no Creía que había otra Otra metralleta de esas Parece que control de esquemáticos para automáticos turistas No es bueno ahora, pero pueden ser usados después Ok ¿Esos son Krogan? Ah, y Krogan Son Turianos, ¿no? Sí Coño, si son los compañeros, creo Sí, sí, son los compañeros Y yo apuntando Tengo un mecanismo de trigger para apelarnos down Necesito crear un bypass Eso va a tomar tiempo Pero como te dije No trigger, no explosión No la cagues Venga, nosotros te cubrimos, tío Hazme asegurarte que tienes el tiempo que necesitas, Anakin ¿Lo entiendes? Empecemos el bypass Y... Gracias por asegurarte de tener esta oportunidad Solo hazlo correcto, soldado ¡Hasta la próxima! ¡Comandor! Focúrate en la bomba ¡Nos vamos a manejar a Cerberus! Matan a todos Menos ¡Vale! Espérate un momento Que está aquí con el francotirador Y yo pensaba que íbamos a tener más rango ¡Nos no llegue a la próxima! ¿Claro? ¡Entendido! Vale, vamos a ponernos aquí ¡Está haciendo fuego! ¡Protecta! ¡Venga, desángrate ahí! ¡Hijo del mal! Teniente Victus ¡Hostia! No te había visto, chalao ¡Protecta! ¡Protecta! Mira, mira, ahí ya están bajando mal ¿Lo veis, no? ¡Tengo compañía! ¡Tengo más tiempo para aquí! ¡Protecta! 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 Cómo mola apuntar con el ratón Me cago en la leche Vale, aquí hay uno de los fuertes, ¿eh? Hay dos Uno de los fuertes, que tienen barrera y tal, ¿no? Bueno, el Teniente Victus tiene casi toda la vida, ¿eh? ¿Qué zinc? ¿Dónde hay una cosa? ¡Hostia puta! Vale Espera un segundo, vamos a ponernos la munición disruptora Que ya sabéis que esto Para las barreras, perdón Y para los escudos, creo que también viene de puta madre Está veniendo otra nave, ¿eh? Que va a dejar peña Tengo que tirar esto antes de que me empiecen a disparar por detrás Venga, perfecto Chavales, cubrid vuestros flancos Que vamos a despellejar Uff, qué guapa que está esta misión Mucha acción, ¿eh? Que es lo que me mola a mí ¡Ahí te quedas! ¡Perfecto! ¡Fuerza de fuego! ¡Estoy listo! ¡Mira lo que estáis del piratilla! Bueno, que nos morimos ¿Te imaginas? A la explota y acaba aquí el juego 50 segundos Venga, que tú puedes, chaval Venga, coño Que se vea que es el digno sucesor de tu padre El primarca Hombre, se lo está marcando el tío Todo el que sea un desactivador de bombas En el último minuto es un crack Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Es de lo primero que te enseñan nada más en hacer ¡Uh! Que te van a atrapar ahí, chaval ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Head in! ¡Ah! Esto es la palma Ya ves que si la palma es mala Bueno Bueno, ha desactivado los proyectiles para que no pete la grande No está mal Ha muerto, pero Pero ha salvado la rebelión, ¿no? Si llega a haber una rebelión entre los Krogan y los Turianos Pues se acaba Se acaba Se acaba la galaxia Vamos ¿Vale? ¿Tú? 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 El hijo de Primark se incluyó. Entendido, comandante. Jokera. No se hagan nunca. En lo que era antes, será recordado por esto. ¿Qué piensan los Turianos sobre esto, Garrus? Es difícil decir. Sacrifican lo más como esperado. Nos ha hecho orgullo, pero... somos un montón de personas que nos ayudan. Viviendo tu vida por la causa. Sociedad primero, Plataon primero. Todo es solo esperado. Él hizo lo que tenía que hacer cuando lo contaba. Sí. Sí, lo hizo. Buen trabajo en Tchunkka, comandante. Haciendo esa bomba preventa la guerra entre los Turianos y los Kroganos. No podemos conseguir ese tipo de división ahora mismo. Joker dijo que los Kroganos están recuperando la bomba. Se han movido y no permiten a los Turianos de la recuperación de los Turianos para ayudar. Entendido. La situación es frágil en el momento. Con Reeve y el Primark sobre el Normandie, tienes una situación que se sienta. No tenemos una alianza sólida entre esos dos todavía. Mantén la paz, comandante. Eso es el ordenador. Sí, señor. Sí, señor. Paso por paso. ¿Qué es lo que nos ha pasado en la guerra galactica con los Kroganos? El Genovade no fue suficiente. Tienes que necesitaron otra manera para mantener a tus hijos cadenados. Esta sesión fue creada hace cientos de años. Mucho ha cambiado. Todavía no nos dijiste sobre la bomba, cabrón. ¡Hey! Los Reifers estaban ahí destruyendo la galaxia y ¿te quieres luchar sobre esto? Es que también me cago en la puta. Primark, tenías una bomba para Chunkka. ¿Y Reeve? En el lugar de Turian, te hubieras hecho la misma cosa. Comandante. Está terminado. Su propio hijo murió hoy, haciendo esto de acuerdo. Por favor, comandante. Está bien. Bien, comandante. Acuerdo. Tenemos enemigos más enemigos que enfrentar. Lo hacemos. Lo hacemos. Entiendo tus reservas antes, comandante. Pero espero que ahora entiendas la secreza. Ya ves, se ha aportado. Me odio los secretos y los políticos, Primark. Tu hijo tuvo que morir para resolver esto. Sí. Estás bien, comandante. Fue un error no te confiar. Lo sé ahora. Mi hijo. Él murió con el respeto de sus hombres. Quiero agradecerte por eso. Su sacrificio será grabado en las historias de la 9ª Platoon. Entonces... Algo que cualquier padre estaría orgulloso. Sí, señor. Comandante, el Admiral Anderson está disponible en VidCom. Sí, Shepard. Tú has demostrado a ti como un guerrero capaz en Sirkesh. Nuestra propiedad ha sido regresada a su propiedad. Estás a mitad de ahí. Diciste que uno de tus equipos está desapareciendo? Nos escuchamos algunos rumores complicados sobre el Relay de Arachni. ¿Rachni? Algunos scouts fueron a verlo, pero perdimos contacto. Así que envié a la compañía de Arlac, mi mejor equipo, para investigar. Pueden encontrarte ahí. Incluso tu historia con el Rachni. Pensaba que querías entrar en esto. Lo haré. Bueno, esperamos que sea suficiente. Vamos a volver a trabajar. Este es un gran malo. Es tu instance de la Guadalajara. Ya hemos hecho la de los Turianos. Se ha hecho un gran científico en la puerta. De donde le ha sacado un examen de cuchillo. Este barco no tiene bastantes accidentes para que me empiezo. ¡Muy bien! En la zona de la iglesia, se pierde mucho. No he escuchado de que los Reapers pierden mucho. He escuchado lo que ha hecho. Era un hombre inteligente. No creo que nunca lo podria hacer. Solo sabiendo que le dio mi vida para la misión. ¿No lo piensas? Entonces, ¿por qué todavía no estabas aquí? No supieras ni estar aquí. Entonces, ¿por qué todavía estabas aquí? No sé si se vendrá con nosotros. Ahora que es un espectro, pasará de tema. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Esto que es maestría táctica, no. Voy a ir a hablar con Anderson. Señor Anderson. Cámara de guerra y puente. Puesto de mando. ¿Qué es esto? Cámara de guerra y puente. Ahora no sé dónde es, tío. A ver, espérate un segundo. Aquí está Sid y Joker. Aquí está esto. Es aquí, ¿no? Cámara de guerra y puente. ¿Qué pasa? Deja de saludarme cada vez que paso, por el amor de Dios. Solo soy un hombre. Joder, no te quedes trapao. Vamos, Shepard. Hay que salvar a una galaxia y te quedas ahí trapao con una barandilla. A ver qué pasa. Hombre. A ver qué pasa en la Tierra, ¿no? A ver qué pasa en la Tierra, ¿no? Joder, y ahora has limpiado la galaxia limpia de Reapers y podemos todos llegar a la tierra. No bastante. Hay algunas complicaciones. ¿No hay siempre? Hackett filled me in on the crucible. Parece que tienes algunas piernas para descargar. Estoy muy feliz que puedo cuidar de uno de ellos para ti. Yo creo que tú y Kaylee Sanders fueron cerca. Te lo agradezco por eso, Shepard. Kaylee y yo nos conocí casi 20 años. Ella y yo... ...más que cerca. Ella te missa. Te missa. El fin del mundo tiene una manera de recordarte de lo que te olvidaste hacer. Quizás cuando la guerra esté terminada. Kaylee y yo haré algo sobre eso. Te verás pronto. Espero. No hay esperanza. Pero tú tienes un problema más grande ahora mismo. Como una galaxia llana de burocráticos. Yo no sé si hay que hablar con ellos. 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 Pero el más que se complican, el más que tú sabes que estás cumpliendo algo. ¿Qué es tú? ¿Qué es eso? Yo creo que todos los ejércitos de mercenarios y tal. A pesar de decir que muchos ciudadanos alrededor del mundo han parado de revisar. ¿Eso malo? Tú y yo sabíamos lo que estábamos. Pero todos los demás? No creo que los shockos se han perdido aún. ¿Estás seguro? Eso cambia por la hora. Me agarré un avión de ventaja de Vancouver. Y ahora estamos corriendo de Foxhole a Foxhole, tratando de estar vivo. ¿Qué es los Reapers? Están arrastando todo lo que se mueve. Están enfocando en las grandes ciudades, lo que nos da un espacio para manejar. ¿Crees que puedes seguir? No, todavía estamos tratando de hablar con los demás. Ahora mismo, todo lo que podemos hacer es organizar la Resistencia a un nivel local. No falta de voluntarios, al menos. Todo el mundo sabe lo que hay en cuenta. Nada que motiva a un soldado como perder su casa. El tratamiento de llevarlo hace un mejor. Cuidado, Shepard. Tú también, señor. Hablaremos de nuevo pronto. Anderson, fuera. Hasta luego. ¡Manique! Ok, vamos a ver cómo está esto. ¿Aliados conocidos? No, esto no es. Ok, tenemos un montón de mierda. Tenemos Travesa Ticano. Los Ragnis. Esto es la misión que nos acaba de dar el... El... El Krogan. Y tenemos un montón de Cerberus. Que la están liando por ahí y tal. Vamos a ir a por la de los Krogan. ¿O qué? Cerberus se ha hecho con el control de una antigua instalación militar. Por razones que se desconoce. Bueno, ya que estamos aquí. Estamos en Tuchanga. Vamos a ir a... Aquí, ¿vale? Estamos en Tuchanga. Así que... Bueno, aquí no era. Ya que estamos en Tuchanga, pues no vamos a pillar la nave. Nos vamos a ir. Hacemos esta de aquí. Vemos a ver qué mierdas trama Cerberus. Que me interesa bastante cuál es su papel en esta... En esta historia, ¿no? Se supone que son... Están de parte de la humanidad, pero están todo el rato ahí jodiendo y tal. ¡Hola, Commander! Ah, pues esta vez no ha dicho nada. Venga, investiga la presencia de Cerberus. Vamos. Vamos a llevar a Garrus, como siempre. Y... Vamos a llevar a Liara. Bueno, si os preguntáis por qué siempre sale esa imagen... Eso es la cubierta de... Donde sale nuestra nave pequeña y nos vamos, ¿vale? Básicamente. Sí. ¡Que se lo ha hecho! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Los servidores tienen a ese chico en un comandante operacional. Voy a volver, voy a dar una ruta en lo que están disparando. ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! Vale, vamos a encontrar el control con estos canines. ¡No hay nada en nuestro camino! Suena muy simple. ¡Quiero volarte la cabeza! ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡That's nice! A ver qué están diciendo... Ok, vamos a darnos caña. ¡Hostia, ha volado, chaval! ¡Ah, vale! No lo había matado. Venga, suma, te cacho mierdas. Estos dos son los dos mejores, en mi opinión. De los que tengo ahora, ¿sabes? Luego seguramente haya mejores y tal. Aunque a mí Garrus y Liara me gustan bastante. De todas formas, me gusta más Liara, por ejemplo, de chicas. ¿Chatarra? Bueno, dinero, ¿no? Como siempre. Tres mil créditos. Tres mil créditos. ¿Qué hago, qué? ¿Qué hago en tu vida? ¡Hostia, una torreta! ¡Ojo, ojo! ¡Que me ha quitado el escudo! ¡Hostia, que me mata una torreta! ¡Ojo, ojo! ¡Que me ha quitado el escudo! ¡Hostia, que me mata una torreta! ¡Que me mata una torreta! ¡Que me mata una torreta! ¡Vaya que sí, la puso! ¡Vamos rápido para que no ponga otra! ¡Pedazo de cabrón! ¡Que me mata una torreta! El centro de control está seguro. Entonces creo que es hora de testar esta canina. No es el tipo de Relic Krogan que esperaba encontrar. Un poco rápido os enseñaré las armaduras y tal. Pero no creo que se acabe rápido. Supongo que durará como la otra, ¿no? Seguramente te va que cortar. ¡Configurando! ¡Pep! Se ha ido la luz. Bueno, me lo esperaba. ¡Venga, apareced! ¡Vamos a la izquierda! del mal. ¡Hala! Ahí tienen la merienda. ¡Hostia! Este tiene un francotirador, ¿eh? ¡Hala! ¡Hostia! Que este también es malo. Muy bien. Tiras el humo y te apartas hacia un lado para que te vea. ¡Este tío! Ese está en bronce por los trolls. Como dicen ahora, ¿no? Que parece que se ha puesto de moda. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué haces, chaval? ¿Habéis visto, no? Estaba poniendo ya... ¡El cabrón! ¡Joder! ¡Qué de hostia nos estamos dando en esta misión, eh! ¡Es de las que más hostia nos estamos dando! Vamos a flanquearlos o algo, porque es que... ¡Hostia! Me he metido en la boca el lobo. ¡Joder! ¡Jabrones! Vale, ya se los han cargado ellos. ¿Esto qué es? ¡Cierre! No entiendo. No me deja hacer nada, además. Bueno, vamos. Aparta, garros. Un segundo, a ver si eso va a ser lo que tengo que coger. Módulo de energía, efectivo y wonder. A ver, a ver. ¿Y cómo coño lo desactivo? ¿Qué tengo que hacer con esto? Ok. Hola. No entiendo, tío. Amigo. Hostia, eso está guapo. Venga, perfecto. Tenemos uno. Vamos a hacer el otro. Y nos queda el último, que está por... Vale, no lo hemos dejado atrás. Y bien atrás, chaval. ¡Woo! Murió en el suelo. Hostia, que me matan con la tontería, ¿sabes? Hostia, aquí yo. Me van a matar, pifo. Hostia, a tomar por el culo, chaval. Vas a venir a mí con un escudo, pero tú estás flipado. A ver, donde estás, estás ahí dentro. Vale, vamos para arriba. Coño, han venido. Aquí es... Ah, vale. El primero estaba aquí en la base. Pues menos mal que no lo hemos activado antes. Mira, el garrus. Ha entrado ahí a saco. Claro que sí. Joder, eso se aguantan, ¿eh? Uff. Nos hemos dado de hostias. Venga, configurando, vamos. Comandante, 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 iniciando el departamento. Control de control de la estación. Tardecimiento de la estación. Coordinación, lieutenant. Upload. Fue. ¡Fuera! 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 ¡Eso es un maravilloso! ¡Bien! ¡Bien de trabajo, a todos! ¡Chef, con los canones operacionales de Krogan, nos ha dado la ventaja en ese sistema! El enemigo se vuelve, pero creo que van a intentar cerrar la facultad de nuevo. ¡Fuera! Parece que sí. Estoy enviando un equipo de alianza para mantenerlo seguro. Tienen un puerto en una posición fuerte defensa, gracias a ti. ¡Fuera de escucharlo! ¡Bien de trabajo, comandante! ¡Hacket! La confianza de la gente importante. Y ya está. Nos veremos en el siguiente episodio. Supongo que vendrá pronto, porque estoy pegando un vicio brutal, ¿no? Lo siguiente. Y nada más. Un saludo y... ¡Chao, chao!